Y pues aprovechando que me... Hola, yo soy Lizy Saracho, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy tengo un video súper, 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 súper diferente de todos los que he hecho en el canal porque hoy voy a estar probando comida venezolana. ¿Y por qué voy a estar probando comida venezolana hoy? Pues muy fácil, porque me trajeron estos regalitos desde Venezuela, o sea, vienen desde lejos. Y me los trajeron con mucho cariño y mucho amor y yo me muero por probarlos. Pero no iba a ser egoísta y comérmelo yo solita y no compartir la experiencia junto contigo porque tú sabes que tú me acompañas siempre, tú vives las experiencias junto conmigo. Entonces hay que probar esto y vamos a empezar. Antes de probar esto, primero quiero aclarar que no se debería ver así. O sea, lo que tú vas a ver se ve horrible porque se desbarató, pero no es así, obviamente. Como viene desde muy lejos, me la trajeron congelada. Y pues bueno, total que a los 5 minutos, o sea, ni los 15 ni los 20, a los 5 minutos ya se había desbaratado por completo. Entonces la alcancé como a rescatar. Pero X, tú no te fijes en la apariencia, hay que ver el sabor. Se ve súper mal y así, pero te digo que está desbaratada. Se supone que no es así. Esto que voy a probar es una hallaca. Son súper, súper, súper típicas en la comida venezolana en las épocas navideñas. Si tú también eres de México y no tienes idea de lo que es una hallaca, pues pareciera como un tamal o así yo lo veo porque tiene como más o menos la formita, también está como que envuelto en hojas y ya sabes, como similar son. Tengo entendido que son difíciles de hacer. Van envueltas en hojas de plátano y aparte tienen un chorro de cositas. Aquí, por lo que alcanzo a ver, tienen aceitunas verdes, tienen pasitas, tienen... ¿Cómo se llama esto? Alcaparra, alcaparras, creo que es. Tiene pimiento morrón, tiene carnita, tiene cebolla, tiene un chorro de cosas. De verdad, me muero por probarlo. Ok, es como... Es que no sé cómo explicarlo. Aunque tienen masa, no lo siento masudo. O sea, no lo siento como pesado, no sé si me explico. Y aparte como tiene un buen de cositas, como que la mezcla de sabores está súper rica. Está... No sé ni cómo explicarlo. Está buena. De verdad, está muy rica. Sí me gustó. Nada más que sí me gustaría probar una como que recién hecha o de pérdiz, no desbaratada. Porque a lo mejor tengo la sospecha de que le puede estar cambiando yo la textura, ¿sabes? Como se desbarató, pues. A lo mejor eso como remojado o así le está cambiando un poquito la consistencia o el sabor. Pero te digo, no sé, no sé. Yo no sé. Lo que estoy probando sí me gustó. A lo mejor si sabes y a lo mejor no. Y por mientras que sé y no sé, pues yo voy a seguir comiendo con permiso. Y ahora voy a probar algunas como chucherías o cositas así como de botana. Que no sabes, me muero de antojo. Voy a empezar con estas. Sería el de maíz inflado con queso. Ay, huele súper rico. En serio, en serio huele muy rico. Yo soy súper quesera así. Todo lo que tenga así quesito me encanta. En la forma y la consistencia se me figuran como... Ubica los chetos puff, que son así como puffies. Como, no sé, o sea, tienen esa consistencia, como esa textura nada más que chiquitos. Y no son naranja radioactivo. Radioactivo. No manches, me encantan. Me encantan. Están deliciosos. En todo el video nada me vas a ver comer. Ahora voy a probar los chistris. Que también es cereal de maíz inflado con queso. Huele súper diferente. Súper, súper, súper diferente. Huele como muy neutral. Como... Ya le metí toda la cara. Y estos siento que tienen textura tipo los chetos, los normales. Tienen un olor muy bajito, como... Ajá. No sé. Mmm. Es como súper leve el sabor al quesito. O sea, las otras son como más quesosas. Pero nada que ver con los chetos y así cero... Cero sabores, así súper intensos. Las otras están así súper espectaculares de quesito. Estas están como que le bajaron el nivel de queses. O sea, te puedes sacar la bolsa y no te vas a enfadar. Me gusta más la textura y la consistencia de los chistris. Aunque creo que le voy más a estas. Lo que sigue son chips de platanito. Esto no puedo decir que me sorprende porque yo de toda la vida he sido súper fan de los plátanos deshidratados y de los platanitos así de botana que venden. Me encantan. Entonces, esto me encanta. Terminé con las cosas saladas y ahora vamos con las cosas dulces. Esto de aquí es un chocolate súper, súper, súper famoso en Venezuela. Y esto es súper raro porque es chocolate pero está como en presentación de pasta de dientes. Entonces, no entiendo bien el concepto pero está interesante. Me da olor a chocomilk. ¡Qué rico! Perdón si todo lo huelo pero es que yo soy mucho del olfato. Yo el olfato lo tengo así súper sensible y todo lo tengo que oler siempre. ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! Sabe a chocomilk. No sé si normalmente se lo coman así como directo del envase o como yo del dedo pero no sé. Está delicioso. Esto sabe a chocomilk. Ya sé que ya lo dije pero es que me sabe a chocomilk. No le encuentro comparación con algún chocolate que yo haya probado antes. Está muy rico y me encanta esta presentación apachurrable. Es que es como súper diferente y... Ay, no sé, me encanta. También me trajeron este chocolatito. ¡Mmm! Pensé que era como galleta o algo así porque tiene duro en medio. Pero es una avellana. Este video me está encantando. Es que de verdad todo está muy rico. Este chocolatito se ve súper rico. Me siento como niño en Navidad. No sé. Estoy infeliz. Ay, se derritió un poquito. Pero obviamente eso no va a cambiar el sabor. ¡Wow! ¡Wow! Híjole, si tuviera que elegir entre este y el otro, el de bolitas, creo que me iría por este. Porque lo siento más avellanoso. Y por último voy a estar probando algo que no sabes. Desde que lo vi cuando me lo trajeron. No, no, no. Moría. Moría del antojo de probarlo. Es este cerealito que se llama Flips. Que son como rellenitos de chocolates. Crujen muchísimo. ¿Por qué no existe esto en México? Creo que puedo decir que estas cositas entran definitivamente en mi top de cereales. Esto está delicioso. Y aprovechando que me trajeron estas cositas de Venezuela. Me di la oportunidad de ir a comer comida venezolana. Nunca la había probado. Y encontré un lugar chiquito, chiquito. Que está no tan lejos de mi casa. Entonces me di la vuelta y comí arepas, comí cachapa, probé la malta, agua de maracuyá, el papelón con limón, los pastelitos andinos y los tequeños. Ah, y también probé las empanadas. Ahora, de todo eso que probé, híjole, ¿qué me gustó más? Ay, no sé. En serio, te lo juro que de corazón me declaro súper fanática de la comida venezolana. No hubo una sola cosa que yo probara que no me gustara. Y vaya que, o sea, yo pruebo de todo y así, pero como que se me nota mucho cuando algo no me gusta, ¿sabes? Soy muy expresiva, creo que lo has notado. Y tengo que confesar que yo fui a la comida venezolana con un poco de miedo. Porque no estoy tan acostumbrada a la mezcla de sabores dulces con salados. Y en Venezuela acostumbran mucho ponerle plátano a la comida. Entonces, obviamente, pues la probé con miedo, ¿no? Dije, ¿qué onda con el plátano? No, 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 no. Es que es otra cosa. Probablemente el único pero que tenga, así como de algo que sí me gustó. Pero yo creo que de todo fue lo que menos me gustó. Fueron las empanadas, o bueno, la que yo probé. Estaba muy buena, pero la masa estaba como muy gruesa y estaba demasiado grasosa. No sé si así sea en Venezuela o si en este lugar las hacen así y en realidad no sean así en Venezuela. Ese fue mi único pero. De ahí en fuera, las arepas, Dios, fan, fan, fan. La masa es súper, súper delgadita y es como cero grasosa. Ay, no sé, no sé. Es que me encanta. Yo podría comer arepas diario. Y las puedo rellenar de un chorro de cosas. Y así sea con puro quesito o con carnita, con frijoles o con... Hay un chorro de cosas también. Según yo las rellenan como con jamoncito. Las he probado también con huevo, con atún, con todo. Me gustan. Es más, es más, probé unas... Ay, soy súper fan. Se nota mi emoción. Me probé unas que a la masa le echan betabel, a otras les echaron brócoli y a otras zanahoria. Las cachapas son otra cosa que yo iba con miedo. Así las probé con temor y no, no, no. O sea, entre las arepas y las cachapas, no sé cuál de esas dos es mi favorita. Porque a mí cuando me presentaron las cachapas, me lo explicaron como un hot cake, pero relleno de queso y carne y cosas así. Obviamente yo ni cabeza hice la relación y dije un hot cake con cosas saladas adentro. No se me antoja, pero es que no es como un hot cake. Es como... Sabe a pan de elote. Eso sabe. Sabe a pan de elote, pero no dulce. Como neutro. Ay, está buenísimo. Ya se me antojó. Amo las cachapas. Las amo. Los pequeños son como deditos de queso, pero en vez de estar empanizados, tienen como una masita y están buenísimos. Los pastelitos andinos, para mí eso es una empanada, no la empanada que me comí. Me encantaron, me fascinaron. Te lo juro que me gusté decirte, ¿sabes qué? Tal cosa probé malísima. O sabes qué, esto le di un perro. Es que todo me gustó. El agua de maracuyá, ya la había probado y hay muchas bebidas que tienen maracuyá, entonces pues sabe a agua de maracuyá. El papelón con limón, que es el agua de limón con piloncillo. También según yo ya lo había probado, porque si mal no recuerdo, mi abuelita hay veces le echaba piloncillo en vez de azúcar al agua de limón, entonces me supo como muy familiar también. Pero, hablando de la malta, no tengo palabras para expresar lo obsesionada que estoy con esa cosa. Cabe aclarar que yo en general no soy fan de las sodas, no tomo sodas, de hecho jamás, porque son súper dulces, el gas me molesta la garganta, no sé, no tomo sodas. Pero es que esa cosa está increíble. A mí me dio sabor como piloncillo, con poquito gas, así como leve, nada, así súper exagerado. ¡Ay, está buenísima! ¡Ay, la tienes que probar! Y creo que debería dejar de hablar de estas cosas porque ya me dio hambre. O sea, acabo de comer ahorita, acabo de entrarle durísimo a todas las botanas y a la yaca y ya me dio hambre y ya me dio súper antojo otra vez. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, mucho. Estuvo muy diferente el video, definitivamente. Muy bien por probar estos regalitos. Y pues dije, qué mejor que grabar un video y platicar lo que estoy probando, mi experiencia y todo eso. Mil gracias por estos regalitos de Venezuela. De corazón soy amante de la comida venezolana. Lo poco que he probado, obviamente. Hay muchas cosas que me faltan probar, pero yo feliz de la vida. Tú échale, échale. Yo pruebo todo lo que me des. Espero pronto poder probar también comida de otros lugares. Estaría súper interesante. Y pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ya sabes que te quiero muchísimo y que te veo el siguiente jueves para el próximo video. Bye.